Cuarta línea, mencionamos en el Mishnah, el pasuk de Yoré y Malkosh, que son tipos de Shuvah. Yo sé qué voy a explicar ahora. ¿Por qué es llamado Yoré? Esa primera Shuvah. Orienta a las personas a impermeabilizar los tetos. ¿Por qué es como un aviso? Esa primera Shuvah, ahora tienen que cuidar. Que fiquen todos bien impermeables para no moler. Ya comenzó la época de Shuvah. Introducí las frutas que estaban en el campo para secar, después de ser colidas. Ahora tienen que entrar en los hilos, en las casas. Y hacer todo lo necesario para la época de Shuvah. Entonces, Yoré, la Shon de Hora A, orientación. Segunda Pirush. Dabar ajer, Se marvea y te harás y Oprah. Y rígara la tierra y abismo. Este es la Shuvah. Ahora yo le he dicho, según este segundo Pirush. Marvea. Que es dar vida. Como dice el paso, gan rave. Un Shardim. vivo, vivo, que brota también, sí sosegar el sede ya vemos aquí el lenguaje las fileras del campo, las plantaciones donde fue arado la vida a través de la Shubha Dabarajer, lloré según ese pirush tercero lloré la lloré de ser que lloré de forma suave, agradable y no con fuerza o eno lloré era que me chile el tapero o tal vez lloré el ruín del lenguaje lloré lloré jetz lanzar una flecha también se usa lo mismo lloré entonces tal vez significa una shuba fuerte que deja causa caer las frutas de los árboles el mastíbet y tiene inundaciones alagamientos en las plantaciones el mastíbet y arrastra los árboles tenemos que llamar malkosh aprendemos ahora el segundo tipo de Shubha malkosh malkosh ya que está hablando de malkosh sabemos que malkosh es una shuba que tras verajá afiore el verajá también lloré es una shuba de verajá de benzo oen 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 o malkosh el ashe mapil el tabatim o meshaber el ano ahora la pregunta malkosh mismo te vea que malkosh también el ruín es un lenguaje de lo que de castigar entonces mapil el tabatim de robo a casa meshaber una shuba león está claro como la 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 un el 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 Los hijos de los Reyes se le dieron con el amor del Señor. El Señor les dieron la Iglesia, el Señor y el Señor se le dieron. Este es el pasillo de la iglesia de Juan. Este es el pasillo de la Iglesia de Juan de la Iglesia. Se empezó a decir, no voy a hacer un favorito. Porque el Señor te mandó el Señor. Esa es la respuesta que se le dieron. Que dicen que el Señor es el Señor. ¿Puedo probar el Shema? ¿No es más fácil? Muy bien. Una pregunta. ¿Se está diciendo como? ¿Uma Berachá? Porque ahí... Fala de la parte buena. Cuando escucha, muy bien. Rashi responde. ¿Qué tal? La verdad, lo que dice que Mará no es una posibilidad de explicar. Eso queremos entender el lenguaje, la gramática, la traducción. Mas según esa pregunta que yo haré ruir, explicaríamos el pasado del Shema. La primera parte. La primera parte. Una parte de la parte. La primera parte. Y si no es como, si no elegís, voy a volver a ver. La otra parte. Y lo hacerse. y ven hasta ti ya era negativo si no cumplirás mismo. Mas dice Rashi que eso es milta ve alma, ve orja de barata le mitne que hay habla. Hay apenas una forma de la barata de expresar, no tiene como explicar de esa forma. Mas conseguimos un pasú que dice que lloré alegría. Yoré, vémar a chichabán, vémalcosh vénisáñ. La primera pregunta es que dice en chichabán. Málcosh en nísad, que dice el malcosh es la última pregunta. Vamos a mudar un mes para anticipar, y un mes antes, y un mes después, en lugar de Nisan, Iyar, será Tamul Amar, Be'itó, Malkosh. No, Be'itó, eso es lo que les llama, Be'itó y Rub, Malkosh. Be'itó es Heshwan y Nisan. Dice así, Tamul Amar, Be'itó. Yorebe, Malkosh, Malkosh, Benizán, Shekai, Aet, Yafé, Yazmá. Esa es lo más adecuado, que Heshwan, que precisa de Shubá, que fue un momento de plantación. y no en Tishrei que aún es Sukkot. Y así también Nisan, que la última Shuba es necesaria antes de llegar Pesach. Ahora explico la palabra Malkosh. Ya explicamos de tres formas. Malkosh, ¿por qué así se llama? Habarán hilay balidiyama Shemuel. Dabar shemal kashyotan shen Yisrael es la Shuba, es la causa que am Yisrael vuelte en Teshubah. Como mal, mal el brit milak. Umar temet horadat revampchen. Cortar aparte ruin. Cuando falta Shuba, am Yisrael reza, ta'aniyot, como trata la mayoría de esta masajet. Para pedir a Shubah. Y fa' Teshubah. Entonces, Malkosh, cuando el Malkosh atrasa, eso causa que am Yisrael fa' Teshubah. Entonces, conserta, corrige los pecados de Israel. ¿Eles comenzan a se preocupar cuando no veo Yoré o cuando no veo Malkosh? No, la verdad es Yoré. No, la verdad es. Pero aquí usó Malkosh, porque como un... Ya que en la primera data, aún no es... No se comenzó a Sheshubah, como ya vamos ver ahora. Se atrasó un poco a Sheshubah, aún no es para hacer Shubah. Entonces, pegó la última. La última Shubah. Como vemos en la historia de Yoré, que al final cayó en Nissan la Shubah. Deberi Bishmahitana. Un depende del otro entonces, ¿no? ¿Deberi ver en San Malkosh? Si. La segunda explicación se llama Malkosh. Se llama Malkosh. Se llama Malkosh. Que enche los cereales en las palias. Que enche la palias con los graus. Ya que la última lluvia en Nissan, cuando ya están crecidas las espigas, y trae acá encima de la palia las espigas y hace un barulio como eso es Malkos cuando bate las gotas de lluvia en los grados de las espigas hace un barulio eso que dice la lluvia de Malkos me malé así te me falo eso antes tan rabana lloré de Malkos y Malkos de Nisana ahora te preguntan ¿sabrá que que lloré más tarde? como ahora no es de Kislev que lloré de Malkos que lloré de Malkos que lloré de Malkos y vamos a ver donde aprendemos que es de Malkos que lloré más tarde de Tania ¿cuál es la primera lluvia? a que nos llamamos lloré ¿cuál es la data? entonces hay tres tipos de primera lluvia que lloré de Malkos 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 hubo cinco y seis horas hubo Rosh Hodes que lloré de Malkos si es cedo 23 de Geshvan normal y si atrasa es Rosh Hodes que lloré de Malkos lo único que entró en Kislev por lo menos la última lluvia la última posibilidad de lloré es Rosh Hodes que lloré por eso cuando habló encima lloré en Kislev eloll миллиón es Rambios y le lloré es Rambios que lloré las personas rambios son Rambios que lloré siempre son primeros que comenzó en Kislev si lloré como le lloré son Rambios y le lloré son Rambios Rosh Hodes que lloré si no se lo ve a Rambios que el último mi edad es Rambios que le lloré Rambios y le lloré Amar hachazda, alaqa aqri biasi asi alaqa Amar amat indiazra alaqa shlishna Amar Estuda da siguiente forma Oqifad alaqasda Opsak alaqa sobre otra baraita Besloshah emar chishban Sualim itagishamim Tres de chishban Eq odata para comenzar a pedir Shuvan a tefilah Besloshah emar chishban Sete de chishban Amar hachazda alaqa Esa segunda razón Que pasa como rabat gamliel Como nos lo hacemos Que en Israel comienzan Besloshah emar chishban Besloshah emar chishban Que manazade tanya Como quien vaya al siguiente baraita Beslame comino meru Beslame shaldu Shiva yamin Zahar ze Atamunel bain Reviag shona Ushiniah Ushlishit Si caieron lluvas siete días seguidos, ya podemos encontrar las tres datas juntas. En ese intervalo de tiempo coincidieron tres lluvas. Kemán, que el Biosi, que sopa del Biosi. El Biosi falou las tres datas, 17 de Jeshuán, 23 y de los Jodes Kislev. Entre la primera y la tercera tienen más, cada una tienen siete. Entre la primera, de 17 a 23 son siete días, de 23 a los Jodes siete días. La diferencia de los otros, que da un intervalo o más, diez días, o menos, hasta 34 días. Entonces, si llovió siete días. Entonces, vos encontrará o Rishonai Shniá, o Shniá Shlichi, de esa cámara, no las tres juntas. Entonces, lo único que coincide con eso es el Biosi. Entonces, nuevamente dice, según es el segundo, tercero Rishon, el Biosi como el Biosi. Ahora va a explicar, para qué Nafkamina, precisamos esas tres datas. Entonces, ¿qué es el Biosi? Si es para pedir Shubat, para hacer Shishun, es una de las tres, como ahora va a decir. Bish, amagreviya Rishonai Rishonai Rishon. La primera, esa discusión, si es tres o siete o diecisiete, es para la haja de comenzar Betén Talmatar. Y nos lo hacemos como Apuñon Domeyo, que hablamos Rabán Gamriel, que es siete de Geshvan, y también como Rebiyudá, que es la primera data. Entonces, la primera ayuda es necesaria para saber cuándo comenzar Betén Talmatar. La tercera data es lo que va a definir cuándo precisamos Shishwar, pero al menos los hajamín primero. La primera data de Shishun son los hajamín. Como vimos, que para Rabíudá, si era son Roshkot del Kisre, cada uno le chita todo. Llegó la tercera data, ya es necesario Shishwar o Shishidit. Genial, le mai. La segunda data, ¿qué nos enseñan? ¿Qué aprendemos? Amar Bizehá, le ne darim, para asunto de promesas. Por ejemplo, si alguien promete, Dítrán, a noder a la Geshvamim, o que para mishe yerdú Geshvamim, al que te agregue Bia Shania. Si alguien prohíbe alguna cosa, dice así, Kuna, mi, me, ene, mi, yabal, zé, Ada Geshvamim. Nos va a aproveitar de ese objeto hasta las lluvias. ¿Qué se llama lluvias? En la lluvia de personas. Cuando va a la lluvia, se refiere a intermedia, a media, a data de medio, hasta esa data que podré aproveitar, o no podré aproveitar. Porque, en el darim, vamos atrás del lenguaje de las personas. Por eso, las personas, cuando va a la lluvia, se refiere a media. Otro piluche, porque Geshvamim, en plural, ya incluye dos, dos datas. Primera y la segunda, por eso definimos la segunda para Geshvamim. Es el primer piluche. Vamos a ver varias explicaciones para que en Afkamina a segunda data. Rav Zebidama'ar lezitim. Siempre con las normas iniciales. Zayin con Zayin. Para el asunto de las retonas, ten un malajá que depende de la segunda shuvah. El masaje peat. Ditran, me matai, Koladab, Mutari, Beleke, Checha, Opea. Desde qué momento cualquier persona puede pegar o que cayó Leket o que fue esquecido o peado o canto. Esas tres son matanotas ni. Mas si no pegaron, ¿cuál es el prazo que ya cualquier un que no es pobre puede pegar? Me llegué al Nemuxot. Desde el momento que el Nemuxot va a emborrar. Que saen del campo. Yo voy a explicar que no mucho. Como estamos en la medicina. Beperet o beoledot. ¿Cuándo que todo el mundo puede pegar Peret? Peret el Leket das uvas. O peret carmejá lote olel. Existe Peret, existe olerot. Olerot es un tipo de cacho de uva de una forma específica que son una filera de uvas. Eso se deja para los pobres. Misheyerhu Aniim vaqueren veyabou. Después que los Aniim ya fueron a ese venido y voltaron dos veces. Ahí ya lo que sobró cualquiera puede pegar. Besetim y cuando en Aceitonas todo el mundo puede pegar Leket Shihai porque existe también en árboles P.A. Mishetered rebias ni após la segunda Shuba. Tenemos que tener importancia para esta laja la segunda Shuba. Ahora, ¿qué significa Nemushot? Amar yohan zabe de hacer la tigra. los veliños que andan con bastón si ellos ya que atrás llegaron ya todo el mundo ya llegó se dice que lo que sobró es fkel los aníes no van a volver a pegar los aníes no van a volver a pegar son el segundo grupo de aníes que van a pegar después de que llegó un segundo grupo eso se llaman el muchacho, segundo grupo dice así cuando ven un pobre junto con su filho ahí certeza los demás aníes ya dejan de ir ya pegaron todo la tercera explicación cuando camina la segunda la papa amar esa data importante para definir cuando he permitido andar dentro de los campos cuando no es un prejuicio para el dono una persona que quiere encurtar el camino por entrar por un campo un campo particular después de la plantación va a estragar y es un atacaná de yoshua que puedan entrar cuando no es prejuicio llamamos me alejín con la dama yoshua y el reyud 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 cada uno puede entrar en los campos privados hasta que llegue la segunda chuva ahí ya las personas plantaron y no podemos entrar la segunda chuva para que desde ese momento ya tienen que abrir las puertas los campos acerca y no no podemos trancar tienen que dejar abierto para todo el mundo pegar como está escrito que dependen de la segunda chuva dítenan ¿Had matai nehenin cada fruta ten suadata? aquí está diciendo ¿Had matai nehenin besorfin veteben o veteben o veteben o veteben o veteben o veteben y que mar palia veteben teben y call entonces afoten pero y que irá porque estamos tenemos ahora salajón explica cuál es la diferencia una es la parte debajo de la palia que está en la raíz y otra parte de encima pero no llamamos a todo como palia la palia se usa para quemar o para alimentos de animales ¿cuándo? ¿hate cuándo puede aprovechar? en chivit a shitere rabia shni ha después hasta la segunda data cada uno lechitatod y después de eso se tén que abril porque máy tamá díti vilev hem techa vel hayá sahb ve arcecha vea ya harez achem chivit todo para vocês com a En cuanto a los animales salvajes tienen alimento en el campo, en los matos, ahí usted puede mantener el fechado y alimentar a estos animales de la palya. Entonces también ya no podemos más alimentar a estos animales, deja abierto para todo el mundo, también estos animales, pero tienen que dejar abiertos. Ahora volvemos a la lluvia. ¿Por qué la lluvia se llama? La lluvia se roba esta carga, porque da producto a la tierra. Roba y venir, va, como se llama el relacionamiento de los animales, que es la viuda. ¿Cómo aplicó la viuda? Llamamos a la viuda, Mitra Balá de Araúl. La lluvia es como el marido de la tierra, que no va a volver. Y cuando cae el lluvia, la 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 lluvia y la lluvia. No va a volver. Las lluvias influenciaron para la tierra, lluvia, dio la luz y brotó. Donde una prueba que usó el verbo holid, que es de una mujer que da luz. Llamamos a la lluvia y la lluvia, que es de una mujer que se llama la lluvia y la lluvia. Y la lluvia, que es de una mujer que se llama la lluvia y la lluvia y la lluvia. ¿Qué dices? Eso es para definir que, si llega ese nivel, es bueno y no necesita Yezhuar. En Yezhuar, hablamos que es la tercera. Eso es para dar un sinal de que está caído lo suficiente. Un tefa 8 centímetros. Eso, medida para saber si cayó suficiente o no. Esa es la primera lluvia. Otra opinión. Genial. La segunda medida. ¿Cuál es la medida de la segunda lluvia? Que es la gufva pihavicha. Tiene que caer más agua, más lluvia, para que la tierra fique mole. Para conseguir ya amasar y hacer una tampa de barril. ¿Qué dices? Normalmente, como haces TIT, lama, misturando tierra con agua. Pero cuando ya se queda tierra como lama, por causa de la lluvia, que ya no necesita adicionar agua para fabricar la tampa de barril. Entonces, eso es suficiente para la segunda lluvia. En el espanto que se quedaron en lo de la lluvia, que el Espanto que se quedaron en las maneras de la lluvia. Y en el Espanto que se quedaron en las maneras de las maneras de la lluvia. que si no hay que la lata fika tranquilo que ten chubas azar es freyar parar que a shem paro se us veam a rabahaza que shamin shardukodem be'atzar em bahem mishun be'atzar ahora se trata de un momento de la chubah en que momento de un día chubas que caíron antes que apesó a falang que la chubah be'atzar vamos a ver si es de mañana o de noche noten que la la son fushubas boas amara va yelo amara la cohen be'atzar de horta estamos falando antes de que la chubah da noite esa es boah que dice cayol durante o día a tarde antes de falar que la chubah de noite eso es una be'raja a balcóden be'atzar de safra mas si cayol durante a noite antes de que falamos be'atzar en que la chubah de maniá y es bahem mishun be'atzar eso sí es que la la por qué dice así oi ve'lo y ardu' bayon si no cayol de día no es bom para el mundo la chubah de día es mejor y no de noche quiere decir aquí cayol de noche que la chubah de maniá ya me lo voy a ver si chak ane anane de safra let me huma shasha aquelas nubes de maniá que dice que sobeo de noche no son concreta que dice no adianta no ten verajá con esa chubah dice así en se natan mitbarechet no va a tener verajá si sobeo de noche chubah de maniá que no hay nada Es un ditado que dicen las personas Cuando el cielo se abre con lluvia de mañana Entonces hablamos para el trabajador Que tiene un burro Que usa para carregar mercadería Abre tu cama y duerme Como diciendo no va a tener No tienes necesidad de trabajar allí Porque va a tener buraja Fica tranquilo, este año va a tener buraja Va a tener soba Y entonces es mejor esperar para Después salir a trabajar y vender Cuando va a ficar mejor Cuando crees El Usa el burro para vender Te voy, seriáis Entonces si vos ves uva de mañana Entonces fica tranquilo Aquí dice Al mayafine Vemos que es bom Tienen aquí dice que el Hashem Berajot explicó un poco diferente Sobre ese ditado De cualquier forma deduzimos que es bom Y antes vos se falou que si hay nubes de mañana No hay bomb No hay bomb Esto responde No casi Hade katir ve iva Hade katir ve anane Tiene abim y ananin Abim son grosas Si son nubes grosas Ahí hay bomb Ahí hay barajas Ahí se falou Es el ditado Mas si hay anan Anan calush El lebe Que las nubes de lebe Que no traes en sube Ahí sobre eso se falou No hay bomb Ahí no va a tabla Amor al jeuda Taba Leshata De tebet Armei lata E bom O anio Que no mes de tebet No ten chuba Aquí dice Así que la martoba Y es la shana De tebet Amor al jeuda Y es la shana De tebet Ya sobe Antes Tebet Que no propio Pleno Inverno Porque aquí sería No mes de janero Que en Europa Inverno Tebet O mes después de Hanukkah Después de Kislev Próximo mes Ese no E bom Cuando no ten chubas Armalá Viúva Las son Vacío Que de chubas Va a explicar Dos motivos Por qué E bom Que no ten chubas En tebet Ica de hambre De lo baile De tarbitze Dos perechis Sobre eso Tien que diz Tarbitze Onde estudian Torah ¿Qué? Yeshivot Onde estudian Torah Se llama tarbitze Marbitzin Torah Barabim Entonces Si ten chubas No consiguen Viajar Los alumnos Para yeshiva Entonces En tebet Que un momento De estudo Deixar Los caminos Libres Para ir A estudiar Torah Entonces Eso De lo baile Para que no fiquen Desertos Los caminos Que puedan Sair Y voltar Para estudiar Otro Perú De la zona Que lo baile Talbice Ginot Xenenged De lima Romain Jardins Pomar Que no Precisa Muita Agua Pero para Elis No Ebon Chuba En tebet Otro Perú Vica de Vica de Hambre De la Shakir Sudafna En Chidafone Has Mida Vatibua Ya que Comenzó A crecer Nuevo Magol Va a ter Shuba Que va a Trazer Sushera Para Osiriais En Nibia Marahaz Ataba Leshata De Tebet Men Ablata Pero Contrario Tazkito Que bom O Anio Que en Tebet Ten Sushera Menubal Kizik Tais Shuba Lama Eso Vom No Kashi Ada At Amitra Me Ikara Ada Lo At Amitra Me Ikara Si Shobyo Antes De Tebet En Chishwan Ahí Erruin Para Que Keremo Maha Shuba 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 Suficiente Agora So Mastra Gano Kami Mas Kando No Shubyo Antes Atraso Ahí Falo Que Bom Que Pelo Menos Ante Bet Que No Traze Mas K Nachon Shuba Zé Arragil Abel Hach Shuba En Kiz Sileb Si Shubyo Chishwan Kiz Sileb No Ebo En Tebet Shuba Mas Si No Shubyo Pelo Menos Quanto Mastra Quanto Antes Melior Que Kaya Pelo Menos En Tebet B B B Mare Has D Gishamim Sh Yardou Al Mekzad Medina B Mekzad Medina No Yardou Kando Mitad Mekzad Mekzad y todo más y dado, Y también declara un pasup en Amos, que está hablando que ayer dejó de mandar Shuba durante tres meses y después cayó en una ciudad y en otra no cayó Shuba. Y explicó Rabbi Uda que las dos eran las que cayó y las que no cayó. Y explicó Rabbi Uda que las dos eran las que cayó y la otra cayó mucho y estragó todo. De cualquier forma vemos que no hay bomba, una parte ter y otra no. Cuando veo de más, de lo necesario, eso es ruín. Y cuando a Berajá afuera una parte, cuando cayó lo debido, lo necesario. De la última, relacionada a Berajá de Shubas. Tengo una Berajá que escribimos en Berajot para agradecimiento. Escribimos en Berajá de Shubas. En Berajá de Shubas. Escribimos en Berajá de Shubas. Escribimos en Berajá de Shubas. Y cuando hay una buena noticia, todo lo ha metido. Entonces, escutó que ven Shubas, pero no tienen campo, todo lo ha metido. Pero aquel que vio tiene esa Berajá. Cuando ve a Shubas. Cuando sale el noivo, recibe la noiva. Es un machal, metafórico. Que dice, cuando cae tanta lluvia, que una gota que cae, la otra, como está para encima, como se dice. Sobe para resolver a que está caído. Que dice que no está seca, ya está bien molada y espira, espira para encima. Espinga. 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 Eso. Ahí se va a saber a Berajá. ¿Cuál es Berajá? Amar, Berajá. Amar, Berajá. Amar, Berajá. Todo con Shemu Marchut. Comienza y termina. Y el texto es, agradecemos a Hashem lo creyendo. Hay coltipah y coltipah que nos sorrata. Por cada gota y gota que usted nos dio. El vio hanar, Misaion Bahahi. El vio hanar termina, como hablamos en Nishmat. El vio hanar, Misaion Bahahi. El vio hanar, Misaion Bahahi. El vio hanar, Misaion Bahahi. ¿Qué significa? Si nuestra boca fuese, estuviése lleno de cantos, como Omar. Y nuestra lengua de melodías, como las ondas del mar. Que si tuviésemos mucho elogio y cantos no es suficiente para agradecer. El anu leodod, como dice, falamos en Nishmat. Por eso se usa Nishmat, para agradecer. Y tonfala todo ese texto de Nishmat. Ate el momento que dice. Aquí ten dos gizahod. Así que el y aseguró el rey. El Nishmat. Y no nos va a lo mas. No nos va a la mas, no nos va a la mas. Y no nos va a la mas. Y no nos va a la mas. Y no nos va a la mas. Baruch hasta Hashem, roba odahot, mayoría, mayoría de agradecimientos. Pregunta roba odahot, veloskola odahot, ¿qué mayoría? Agradece todo. Amaravah, ima, ¿qué la odahot? Entonces no se habla roba. Hashem, desagradecimientos. Amarapapá, Ika, nimrino le tarbayu. Ya que ten esas dos versiones, vamos a hablar las dos juntas. ¿Cómo? ¿Y cómo responde? Si hablamos que roba mayoría, no es bom. Entonces dice Hashem, que aquí entiende ahora, robe mucho de arbé, no de mayoría. Mucho agradecimiento. Y si vamos a preguntar en Jotmin Bishnayim, no tengo el ajá que termina con dos asuntos, mas cuando es el mismo, el mismo asunto puede. Todo el mismo asunto de agradecimiento. Gracias.